Pégale, pégale, pégale DJ Cumbia nena, esto es Amar Oh, que bardo que soy Pégale DJ Eche amigo, no más que chemeche Hasta el borde de la copa de champán Esta noche de falla, de alegría Quiero, y ahí en mi alma quiero orar La última pala de mi vida De mi vida, muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Mi amor nunca apreciar Yo la hice, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hará Él, quemó su masanta De todo mi dolor Bebiéndola de hogar Y si la ven, amigo gigante Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Pégale, 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 pégale Pégale, pégale Y me viene, con más sabor llega Amar Azul A la noche sales a caminar A la noche sales a caminar Seguro te emborrachas Seguro te emborrachas Corriendo los boliches A la noche corriendo los boliches Mis penas quiero olvidar Mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza Quiero tomar Me empone de la cabeza Quiero tomar Un licor y una cerveza Quiero tomar Hasta delirar Un licor y una cerveza Quiero tomar Me empone de la cabeza Quiero tomar Un licor y una cerveza Quiero tomar Hasta delirar Cumbia, nena Esto es amar Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Oh, 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 qué bardo que soy Qué loco que estoy, qué bago que soy Yo soy el bandero, el que se delira por las noches Y es que andas siempre disparando de toda la gente de mi barrio para que no me maten Y cuando voy pa'l baile, me tomo la vida con los vagos Me voy los domingos pa' la cancha, tomando vinos quito, haciendo bardos A revolver los trapos ¿Cómo dice, me goza, eh? Esto es para vos Oh, 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 oh M수가, nena Todo el mundo tomando, ¿eh? ¿Y cómo dice? Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar, las chicas me gustan y la cumbia pa' bailar La gente comenta que soy un vago total, deliro en las noches y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Todo el mundo tomando cerveza, eh Eso es amar a su vez, con mucho amor Y como dicen Todo el mundo tomando cerveza, eh Cumbia Esa mujer me mata, che Quiero contarles amigos, que está triste con presión Que amarla a ella y buscarla a ella, ese fue mi error Quiero que sepan amigos, que la quiero de verdad Que la extraño tanto, que la quiero mucho, ya no aguanto más Es que ya no aguanto, eh, amor Esa mujer se menea, esa mujer me enloquece Tanto que me gustaba, tuve que atacarla Esa mujer se menea, esa mujer me enloquece Tanto que me gustaba, tuve que atacarla Y el traqueo va, eh Mega Azul Música El amorado vivo esperando, que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo, y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando, que mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado, será de uno, o de unos cuantos Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar, todos la quieren besar, pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar, todos la quieren besar Y nadie sabe de quién es su amor Un saludo muy grande para San Juan Para poder tenerte aquí, mucho tuve que sufrir y rogarte Quiero darte, que me quieras Con tu cuerpo quiero estar, porque ya no aguanto más Quiero darte, quiero darte, mi amor Yo no tuve que esperar, para poder besarte, pero ya no aguanto más Mucho tuve que esperar, mucho tuve que esperar Mucho tuve que esperar, para poder besarte, pero ya no aguanto más La ganas de tocarte Esto es para un amigo, para vos, para vos Junior de acá, ¿no es? Mucho vos Ay, otro polvito más, eh Uno, dos Cuando te sentías sola, en tu alma había dolor Te curé con el polvito, el polvito del amor Y así se aleje tus penas, y mate tu soledad Y ahora con este polvito, voy a hacerte delirar Quédate conmigo mujer, borraré tus penas y dolor Y aunque yo me muera, te daré, el tercer polvito del amor Quédate conmigo mujer, borraré tus penas y dolor Y aunque yo me muera, te daré, el tercer polvito del amor Y aunque yo me muera, te daré, el tercer polvito del amor ¿Qué tengo que hacer para poder tener en tu cuerpo? ¿Qué me hace enloquecer? Si de tanto mirar, si de tanto mirar Yo sé que me voy a enfermar ¿Qué tengo que hacer para poder tener en tu cuerpo? ¿Qué me hace enloquecer? Si de tanto mirar, si de tanto mirar Yo sé que me voy a enfermar Como quisiera que tú, quisiera que tú me mires Como quisiera que tú, quisiera que tú me ames Cómo quisiera que tú, quisiera que tú me mires Cómo quisiera que tú, quisiera que tú me ames No sé qué pasa, qué está pasando, hay una banda y me están pegando Me arrebataron hasta la cerveza, me la están dando por la cabeza Yo no sé qué hacer, si cuando tomo me pongo loco Me pongo a pensar y estoy de loco Toma, to, vino y ron, alegro mi corazón Me pongo a bailar y esa es mi pasión Cómo dicen, Emiliano y Lorena, con amor Solo tomo y me delino, tomo ron y mucho vino Y bailo cumbia con mis amigos Solo tomo y me delino, tomo ron y mucho vino Y bailo cumbia con mis amigos Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo, por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo, me muero por vos y por tu besito Yo te lo juro mi amor, que se muere mi amorcito Que se muere de dolor, de estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito, déjame besarte despacito Bésame despacito, déjame besarte